Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este video se trata de esta sombra que tengo aquí puesta y este labio igual lo pueden cambiar ustedes o no. Las sombras lo hice con la paleta de MAC. En unos cuantos minutos les voy a enseñar y cómo lo hice, qué colores hice y el procedimiento que hice para llegar a esto. Este es mi segundo video, o sí, mi segunda tutoría de maquillaje, no más que la primera estaba en inglés, pero muchos me pidieron que hice aún en español. Entonces, aquí estoy, atentando de hacer en español, así que no me juzguen si digo algo incorrecto. Trato lo más posible de decirlo todo correcto, hasta busqué unas palabras que pensaba yo que no sabía cómo decir, pero que no las sabía la mayoría. No, no me gusta ser de esas personas que son hispanas y que dicen que no pueden hablar español. Pero pues, ahí yo no sé si. Ah, igual. Lo que voy a terminar haciendo con esto es que una semana voy a hacer una tutoría en inglés y una en español, pero aunque está en inglés, voy a, en la descripción del video voy a poner todo en lista lo que sé y voy a tratar de describir los pasos lo más bueno que pueda para que ustedes puedan hacer la misma sombra. Pero, pues, también hago vlogs, no sé si sepan qué es eso, pero son videos de cosas interesantes, bueno, pienso yo que son interesantes de mi vida y me gustaría compartir con ustedes. Así que si les suena interesante, por favor, vean los otros videos y si no, pues igual gracias por ver eso. Y ojalá que les guste este video. Vamos a empezar con la prepase de Lancome. Empiezo por poner un poco en mi dedo y luego aplico el párparo. Me aseguro que cubra la mayor parte de mi párparo para que el maquillaje dure más tiempo. Utilizando el extremo más pequeño del cepillo dentro de la palette, uso la sombra T de la Naked Palette 2 y aplico la sombra sobre el pliegue de mi ojo para usarlo como sombra de transición. Hago lo mismo a mi otro ojo y continúo hasta que sienta que la sombra de transición se ha difuminado completamente. Después, con el cepillo de sombra de ángulo de Sephora, formo una línea diagonal en la esquina externa de mi ojo. Usando la brocha de Sephora, empiezo a curvar lentamente hasta llegar a la sombra en mi pliegue. Luego, uso la paleta de MAC 96 y utilizo el color rosado de la primera fila en la cuarta columna. Aplico el color usando el externo más pequeño del cepillo Naked 2. Primero, aplico el color encendido a las áreas donde puse el color de transición y repito el proceso a mi otro ojo. Después, con el cepillo de Sephora de sombra, vuelvo a aplicar el color rosado en la línea diagonal que formé y al pliegue de mi ojo. Con el cepillo de Pure Cosmetics, aplico un color rosabrillante de la paleta MAC a mi párpado. El tercer color que uso es el morado en la segunda fila y segunda columna. Vuelvo a aplicar el color en mi párpado para crear un color similar al rojo vino. El cuarto color que uso es un blanco y el color lo aplico en la esquina interna de mi párpado. Este color lo uso para que resalte un poquito más el iluminante cuando me lo ponga encima. Al final, uso la brocha de Sephora para difuminar los colores que ya me apliqué. Después de que vea que todos los colores estén difuminados, checo si mis ojos están al color que quiero que estén. Como vi que los colores quedaron muy rosados, volví a entrar con la brocha de Sephora con el color morado y lo volví a poner a mi párpado para que se hiciera más oscuro y quedara más al color rojo vino. Para ponerme la sombra en la zona debajo del ojo, uso una brocha angulada y con el mismo color rosado empiezo en la zona interior de mi ojo y lo difumino hasta llegar a la zona exterior. Después, vuelvo a repetir el procedimiento a mi otro ojo y con eso terminamos la sombra de los ojos. Siguiendo con el paso del delineador de ojos, yo uso el delineador líquido de Lancome y comienzo en la esquina exterior de mi ojo y formo una línea diagonal para formar la ala. Luego, entro en el interior de mi ojo e intento formar una línea muy delgada y conecto lentamente hacia la ala. Terminando la conexión, luego lleno la forma para completar mi ala. Un consejo que tengo es que si tienes ojos pequeños, como yo, es mejor mantener tu delineador fino y delgado para que los ojos aparezcan más grandes y resalten. Si tienes ojos grandes y los quisieras minimizar, es mejor que te hagas un delineador grueso. Si quieres que tu ojo se aparezca más pequeño, es mejor que te pongas delineador abajo en vez de arriba. Pero estos solo son unos consejos, cada uno mismo tiene sus gustos y pues pónganse lo que ustedes gusten. El último paso para esto es las cejas. Con el gel de Anastasia Beverly Hills color chocolate, voy con una brocha angulada de Danielle y formo la línea debajo de mi ceja. Tenga cuidado que la parte interior sea más clara que la parte exterior para que las cejas se vean más naturales. Después, formo la parte de arriba y conecto las dos líneas y empiezo a rellenarlas. Música Si las cejas quedan muy oscuras, con un cepillo las cepilla y vuelve a rellenarlas a su gusto. Y con esto, llegamos al final de este look. Tengan en mente que la base de mi cara, el contorno iluminador y pestañas falsas de Ardell me las pongo fuera de la cámara, solo porque toman más tiempo. Pero en el futuro, voy a hacer un video separado para que sepan los pasos completos. Gracias por ver. Música Ya regresamos al final del video. Ojalá que les haya gustado. Y si no, pues dejen comentarios de lo que no les gustó. Si les gustó, por favor suscriban a mi canal. Escuchenle like, compartan con sus amigos o con sus amigas. Si gustarían ver diferentes tipos de sombras o algo que han tratado ustedes y no les ha salido como les guste y gustarían que yo lo haga, mándenmelo. Por aquí se pueden mandar mensajes o si no, mándenmelo en un comentario. Yo con gusto se los trato de hacer porque hay unas cosas que yo todavía no he hecho. Si tienen preguntas de otras cosas, yo con gusto se las contesto. Y creo que es todo. Así que gracias por ver. Como les dije, compartan que apenas estoy empezando. Y ojalá que vuelvan para el próximo video. Gracias. Gracias.